antes de todo le queremos agradecer a los que a los que están emprendiendo y a los que quieren emprender en un futuro porque se arriesgan a un futuro incierto y sobre todo quieren ser dueños de su destino que es lo más importante y lo destacamos este ciclo de emprendedores de la Fundación Club de la Libertad va a estar a cargo de Ricardo Amarilla quiero presentarme, yo soy Emanuel Romero soy comerciante y estamos sufriendo en este momento una situación muy complicada y con Ricardo queremos aportar conocimiento a este ciclo ayudar a los emprendedores para que sepan cuando un negocio es rentable manejar márgenes y entender el sistema sobre las ganancias y tener en claro varias definiciones queremos agradecer a la Fundación Club de la Libertad que nos está promocionando este evento nos está acompañando a Alberto Medina Mende, el presidente y queremos decir que la Fundación Club de la Libertad es una fundación sin fines de lucro que se encarga de promover los valores morales, los derechos individuales y nos pueden conectar, nos pueden contactar en internet www.cruelalibertad.com cuando quiera empezar Ricardo Bueno, buenas tardes antes que nada agradezco su presencia y la intención de participar de esta capacitación que armamos junto con el Club de la Libertad en esta oportunidad hemos acordado poder desarrollar aquellos conceptos que hacen necesario operarlos y comprenderlos dentro de una PIME para poder tener una buena salud comercial y financiera de la misma vamos a desarrollar algunos de los indicadores básicos que todo empresario o que todo emprendedor debería conocer y tener pleno conocimiento de los mismos ya que con su correcta interpretación pueden generar otra visión de la empresa y brindar la posibilidad de poder tomar las acciones correctivas que nos permitan poder cumplir con nuestros objetivos la finalidad de esta charla es que puedan llevar información útil para el desarrollo de sus negocios por lo cual voy a tratar de presentar la información sin ningún tipo de tecnicismo y tratando de evitar cualquier tipo de definiciones complejas si bien como toda profesión hay un sinnúmero de conceptos y técnicas para el desarrollo de los mismos voy a tratar de presentarlos con una terminología básica para el entendimiento de los presentes como lo dijo Manuel pueden ir dejando sus preguntas durante el transcurso del desarrollo de la charla las iré respondiendo en algún corto quizás al final y les recomiendo que si pueden dejar algún mail de contacto o algún teléfono posterior a la pregunta que realizan en caso de que yo no las pueda terminar de responder por falta de tiempo a la brevedad me pueda comunicar y les pueda enviar la respuesta que corresponde bueno, dada esta introducción voy a comenzar con el desarrollo si bien sabemos que las organizaciones cumplen un papel importante dentro del mercado donde se desempeñan no solo porque crean valor a la sociedad por los bienes o por los servicios que ofrece sino también porque permiten el desarrollo de la misma mediante el mercado laboral y el mercado financiero cumplir con los objetivos que se proponen como emprendedores o como empresarios requiere de que esto se lo haga con el transcurso del tiempo y en ese transcurso del tiempo como una persona jurídica ya que las empresas son consideradas personas jurídicas esas personas van creciendo y se van desarrollando mediante las decisiones que van tomando con todos sus aciertos con todos sus errores con las decisiones de inversiones con sus planes de negocio con sus estrategias comerciales las empresas van creciendo se van desarrollando y se van consolidando es decir que las empresas están en un constante aprendizaje con todos los aciertos y con todos los errores donde lógicamente el error tiene que ser en los niveles más ínfimos posibles porque cada error puede llevar a costarnos puede llevar a costarnos dinero con lo cual con la situación que estamos atravesando con la pandemia esta pandemia nos trajo la lección de que casi ningún negocio está exento del riesgo ¿sí? entonces por lo tanto voy a tratar de desarrollar algunos conceptos como activo rentabilidad margen algunos indicadores que es esencial que todo emprendedor debiera conocer para poder manejar de la mejor manera su emprendimiento ¿sí? en otras capacitaciones junto con el Club de la Libertad seguro se irán tratando y desarrollando otros temas con mayor profundidad y sería interesante que puedan ir dejando también si quieren en el chat algunas sugerencias para futuras capacitaciones que sobre algunos temas que ustedes quieran quieran desarrollar ¿sí? en eso no habría ningún inconveniente les voy a compartir un power para que se trate de hacer un poco más interactivo y no quede tanto tanto como un monólogo ahí les voy a compartir ustedes me confirman bien entonces si nosotros nos preguntamos podemos definir empezar a comenzar la charla definiendo algunos de los conceptos más importantes dentro de la empresa y que esos como les había dicho recién podemos encontrar algunos de los elementos contables que pueden ser el activo las inversiones la rentabilidad el margen que son términos que por ahí siempre cualquier emprendedor o cualquier persona común lo tiene en la cabeza pero si nosotros nos preguntamos ¿qué es un activo? ¿sí? según la Real Academia Española y que es quizás el único término que por ahí lo voy a poner de diccionario dice que es el conjunto de todos los bienes y derechos con valor monetario que son propiedad de una empresa de una institución o de un individuo y que se reflejan en su contabilidad ¿sí? pero en la práctica nosotros nos entendemos así seguramente si yo les pregunto y les doy un tiempito para que respondan en el chat y les digo ¿qué consideran ustedes que es un activo? es lo más lógico que me encuentre con preguntas como ¿es lo que me ayuda a vender? ¿son mis herramientas? ¿son mis maquinarias? ¿es lo que me ayuda a producir mis ventas? pero ¿esto es correcto? y en cierta medida podrían ser algunos conceptos que incluyen al activo pero no son los únicos conceptos generalmente es mucho más fácil interpretar a los elementos por su finalidad que por su concepto en sí mismo es decir por ejemplo es mucho más fácil que nosotros entendamos el concepto de pelota que el concepto de objeto redondo de cuero inflado con aire que sirve para desarrollar un deporte es el mismo concepto pero por medio de su finalidad tienen otro significado los interpretamos de otra manera entonces si lo que nosotros lo podemos plantear desde el lado de la finalidad podríamos encontrar respuestas como entonces ¿qué es el activo por el lado de la finalidad? podríamos encontrar respuestas como ¿es aquello que me ayuda a producir? ¿son los bienes que me dan solidez? ¿es aquello que me ayuda a vender? y en parte estaría bien sí estaría bien pero no es suficiente todavía ¿sí? podríamos decir que los activos son las herramientas que pueden ser tangibles o intangibles que tienen las empresas para poder producir ¿sí? y en términos mucho más genéricos a estas herramientas generalmente se las suelen llamar inversiones entonces dado un poco estos conceptos podríamos llegar a una primera conclusión es decir que los activos son las inversiones de la empresa ¿sí? bien ahora ya un poquitito con esto si yo les preguntara bueno ¿pero qué significa qué significan las inversiones o qué qué significa invertir en sí mismo? ¿sí? lógicamente esta palabra significa invertir que implica renunciar a un consumo de hoy para poder consumir más en el futuro ¿sí? entonces a esta diferencia que nosotros llamamos poder consumir más en el futuro por evitar consumir hoy nosotros lo llamamos rentabilidad de la inversión ¿sí? ¿qué es la rentabilidad de la inversión? es la diferencia que obtengo entre los pesos obtenidos en el futuro con los pesos empleados en el negocio con lo cual a ese porcentaje que nos da de diferencia nosotros lo llamamos retorno de la inversión ¿sí? entonces dado estos elementos que ya nos vamos empezando a meter un poquitito en los conceptos contables podríamos comenzar a armar nuestra primera fórmula ¿sí? habíamos dicho que la rentabilidad de la inversión es la diferencia que obtengo entre los pesos obtenidos con los pesos empleados en el negocio y una manera de poder hallar la rentabilidad del negocio es mediante esta fórmula que dice que la rentabilidad son los beneficios operativos sobre el activo ¿sí? la rentabilidad es uno de los términos más importantes que de cualquier negocio porque esto le interesa tanto a una multinacional como a un jubilado que tiene una platita y quiere ir a depositarlo en un plazo fijo es decir en todo momento nosotros estamos pensando cuán rentable va a ser esta inversión que yo estoy por hacer o me conviene poner esta platita en este lugar o será que me conviene armar este 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 emprendimiento será que me va será que me va a ir bien entonces muchas veces este siempre generalmente lo que tenemos en la cabeza es lo primero es este término ¿no? si yo les pregunto qué es la rentabilidad de la inversión seguramente ustedes me van a decir qué es una rentabilidad del tanto por ciento ¿sí? generalmente es se les pregunta ¿cuál es la rentabilidad de tu negocio? y yo tengo un 20% de rentabilidad pero este concepto no es la esencia de la rentabilidad en sí misma porque si bien considera el concepto de la rentabilidad no considera las inversiones que se tuvieron que hacer para poder obtener esa rentabilidad y este error se comete porque generalmente es mucho más importante tener en la cabeza cuánto es lo que nos deja una venta en sí misma ¿sí? pero el margen de ventas o sea si hacemos esto lo que nosotros estamos trabajando es sobre el margen de ventas y no estamos trabajando sobre sobre la rentabilidad en sí misma ¿sí? ahora ¿qué es el margen de venta? el margen de venta es el resultado obtenido por cada peso de venta ¿sí? y qué tan importante es el margen de ventas con su relación con la rentabilidad en sí misma ¿sí? si bien el margen de ventas es uno de los indicadores más importantes para llevar adelante un negocio porque generalmente es uno es lo que uno tiene más fresco en la cabeza porque es el número que a uno le ayuda a tomar las decisiones de costo de tomar las decisiones de gasto y hasta quizás en la práctica uno es lo que le ayuda a invertir o no en un negocio no es un término esencial y definitivo como para poder tomar una decisión por sí sola ¿sí? si volvemos a la fórmula de la rentabilidad que habíamos dicho que la rentabilidad son los beneficios operativos sobre el activo y multiplicamos ambos términos por ventas multiplicamos y dividimos ambos términos por ventas en sí la operación no nos cambia no nos cambia mucho ¿sí? pero si aplicamos la condición de que el orden de los factores no altera el producto e intercambiamos el activo del denominador por las ventas del denominador podemos obtener otra otra fórmula ¿sí? que nos da la rentabilidad son los beneficios operativos sobre las ventas por las ventas sobre el activo ¿sí? simplemente cambiamos el denominador que teníamos en la primera fórmula ¿qué pasó? ¿qué pasó? y dado y dado me apaga el micrófono por favor y dado esta nueva fórmula en estos términos nos podemos encontrar que matemáticamente podemos decir que beneficios operativos sobre ventas es la manera de poder obtener el margen de ventas ¿sí? y haciendo ventas sobre el activo podemos detectar la fórmula de rotación que son dos términos muy importantes ¿sí? entonces ¿qué es el margen? ¿qué es el margen de venta? el margen de venta es la relación que existe entre el beneficio operativo y el nivel de facturación pero ¿qué nos dice esta fórmula en sí misma? es el dinero que yo gano por vender el producto o por prestar el servicio que comercializo es decir que con esta fórmula podemos interpretar cuántos pesos yo obtengo de beneficio por cada peso que nosotros vendemos ¿sí? y el segundo concepto que es el concepto de la rotación nos nos determina cuánto es la cantidad de veces que la empresa rota sus activos durante todo un año ¿sí? por ejemplo si este si nosotros tuviéramos que nuestras ventas fueron de 200 pesos y nuestros activos fueron de 100 200 y 200 da 2 entonces quiere decir que la empresa en promedio tarda alrededor de 6 meses sería porque es anualizado o dicho de otra manera dos veces en el año la empresa logra rotar todos sus activos ¿sí? o de dicho de otra manera todo su stock bien entonces con esta información podemos empezar a comenzar a obtener otro tipo de de datos y de poder incursionar levemente en las primeras decisiones entendiendo que si buscamos aumentar la rentabilidad de la empresa muchas veces nosotros nos preguntamos y decimos necesito aumentar la rentabilidad de mi empresa entonces ya conociendo el término de margen y ya conociendo el término de rotación nosotros vamos a poder tener dos posibilidades o aumentamos la rentabilidad aumentando el margen o aumentamos la rentabilidad bajando el margen pero generando más vento o sea con mayor rotación ¿sí? muchas veces quizás le pudo haber pasado que por ejemplo van a un en una cuadra les pongo un ejemplo sencillo existen dos kioscos enfrentados un kiosco muy caro y un kiosco es muy barato pero quizás si uno mira los números de ese negocio los dos los dos kioscos estén generando una misma rentabilidad nada más que el negocio que está vendiendo una gaseosa cara ¿sí? tiene la rentabilidad con la venta de esa sola gaseosa sin embargo el kiosco que está vendiendo una gaseosa barata para poder hacer lo que está haciendo el del kiosco grande tiene que rotar mucho más es decir tiene que vender muchas más gaseosas para poder obtener la misma rentabilidad del que lo vendió un poco más caro ¿sí? entonces la estrategia de lo que es el margen y la rotación depende pura y exclusivamente de cada negocio no es que existe algo que esté tabulado y que podamos decir como al negocio de allá enfrente le fue bien o como yo tengo un conocido que aplicó la fórmula de bajar el margen y rotar más a mí también me tiene que ir bien no porque esto está esto depende mucho del mercado de la zona del propio negocio de la idiosincrasia del negocio de las decisiones que se tomen sea el negocio que sea ¿no? entonces es muy importante poder analizar en sí mismo cada negocio en particular y ver cuáles son las mejores medidas que se pueden tomar dentro de cada negocio ¿sí? para poder entender un poco más esto yo les desarrollé un ejemplo de dos tipos de empresas que se dedican al ámbito de vender relojes la empresa A vende relojes de altos costos pero de baja rotación y la empresa B vende relojes baratos o de bajos costos pero que lo tiene con mucha rotación ¿sí? entonces yo les pongo el ejemplo acá como para poder ir trabajándolo ¿sí? la empresa A y les dejo aclarado con altos costos y baja rotación tiene una facturación de 6.000 pesos ¿sí? vamos a suponer que son relojes Rolex ¿sí? entonces vendieron 6.000 pesos sus gastos totales fueron de 4.500 pesos con lo cual la empresa A tuvo una ganancia o un beneficio operativo de 1.500 pesos ¿sí? ahora la empresa B que es una empresa donde los costos de los relojes son muy baratos o sea el precio de venta es barato y lo compensa vendiendo mucho más relojes de lo posible tuvo una facturación de 7.000 pesos sus gastos totales fueron de 6.650 y solamente tuvo un beneficio operativo de 350 pesos ¿sí? entonces la empresa A en su facturación ganó 1.500 pesos obtuvo un beneficio operativo de 1.500 pesos y la empresa B tuvo un beneficio operativo de 350 pesos ¿sí? entonces dos minutitos Alberto ¿podrías mandar la encuesta por favor? bien ahí está en la pantalla ¿sí? ahí está en la pantalla una encuestita que me gustaría que la respondan por favor es dos minutitos si ustedes tuvieran la posibilidad de tener por ejemplo 10.000 pesos ¿sí? y viene un amigo y les dice mira tengo dos negocios un negocio en el cual está teniendo un beneficio operativo de 1.500 pesos o un negocio en el cual está teniendo un beneficio de 350 pesos ¿en qué empresa de las dos empresas ustedes invertirían esos 10.000 pesos? ahí le doy un segundito para que para que las puedan ir respondiendo por favor bueno ahí podemos determinar que un 67% de las personas que han votado han optado por la empresa A y que sería lo más lógico porque es la empresa donde está teniendo un beneficio operativo más alto ¿no? entonces si nos guiamos solamente con esta información si nos guiamos solamente con esta información como salió en la en la encuesta que les dice lógicamente uno estaría mucho más tentado de invertir en la empresa A que en la empresa B ¿por qué? porque tiene un mejor margen o un mejor beneficio operativo en realidad ¿sí? pero esta información es una información incompleta ¿por qué? porque lo que todavía nosotros tenemos que conocer es cuál es el margen cuál es la rotación que tiene esta empresa con respecto a cada producto ¿sí? y esto me gustaría que lo entiendan porque sirve tanto para una empresa de servicios como para una empresa que vende productos lo que nosotros tenemos que lograr es hacer rendir al máximo nuestro nivel de inversión y no nuestro nivel de facturación ¿sí? entonces les repito lo que nosotros tenemos que lograr es que nuestra inversión rinda al máximo y no tener una facturación adultada no siempre mayores ventas te significan mayores beneficios ¿sí? entonces no hay que desesperarse tanto por aumentar las ventas porque no siempre no siempre ese aumento de ventas te genera mayores beneficios como les vuelvo a repetir como les dije hoy esto es aplicado a cada empresa en especial hay empresas en las que sí mayores ventas que generan mayores beneficios pero hay empresas en las que no se dan estas condiciones ¿sí? entonces lo que nosotros tenemos que lograr es siempre maximizar nuestras inversiones y no nuestra facturación ¿sí? ahí es donde tiene que estar nuestro foco por eso primero necesitamos conocer cuál es el nivel de inversión de cada compañía para para este tipo de empresas nosotros habíamos dicho hoy que el margen operativo de esta empresa o el margen de ventas se obtenía haciendo beneficios operativos sobre las ventas ¿sí? entonces si nosotros en la empresa A teníamos beneficios por 1.500 y ventas por 6.000 pesos nos daba que su su margen era de un 25% y en el de la empresa B nos da un margen de un 5% es decir lógicamente cualquier persona estaría tentado a invertir en una empresa donde tiene mayor margen ¿sí? pero lo que a nosotros nos falta como les había dicho era el tema de la inversión ¿sí? y ahí los dejo bien aclaraditos para que puedan ver la empresa A para poder estar en este mercado tuvo que invertir 14.000 pesos y la empresa B para poder estar en este mercado tuvo que invertir 2.500 ¿y esto por qué ocurre? esta diferencia ocurre generalmente porque la empresa que vende relojes de altos costos siempre tiene que invertir mucho más en un montón de factores que en la empresa B quizás no se los valora por ejemplo uno cree o considera y exige eso que cuando uno va a comprar un reloj caro la empresa esté bien ubicada o sea que tenga un local lindo que esté bien iluminado que el personal esté bien esté con su alimentaria correcta que tengan un lindo mueble que tenga lindo aroma que tenga un lindo cartel seguro que tuvieron que haber invertido en publicidades con algunos actores que son influencers o sea para poder desarrollarse en este mercado la empresa tiene que realizar no solo inversiones en los relojes en sí mismos sino también en un montón de otros factores que hacen a la venta en sí misma y que el cliente los exige con todo su derecho sin embargo en la empresa B no se dan estas condiciones porque generalmente si somos sinceros en este tipo de empresas uno no exige tantas cosas cuando uno se va a un local donde venden relojes baratos y quizás no exige tantos requisitos como para como para poder ir e ingresar a ese local y todo ¿sí? entonces ya conociendo ahora el nivel de inversión nosotros habíamos dicho que la rotación salía haciendo las ventas sobre los activos para la empresa A habíamos dicho que tenía un nivel de facturación de 6.000 pesos ¿sí? y la inversión en activos que tuvo que hacer fue de 14.000 pesos y en la empresa B había había tenido un nivel de facturación de 7.000 y un nivel de inversiones activos en 2.500 con lo cual nos da que la empresa A tiene una rotación de 0.43 y la empresa B tiene una rotación de 2.8 quiere decir que el grota casi 3 veces por cada peso invertido ¿sí? Entonces ya con esto ya con esta información ahí ya les completo un poco más ya agregé ya habíamos calculado el margen sobre las ventas que era del 25% para la empresa A y del 5% para la empresa B y la rotación era del 0.43 para la empresa A y del 2.8 para la empresa B anteriormente habíamos dicho cuando le habíamos agregado la fórmula de beneficio operativo sobre activo y lo habíamos multiplicado por ventas en ambos términos y dijimos que esta operación de multiplicar por ventas en ambos términos todavía no nos modificaba nada pero a la hora de intercambiar los factores del denominador habíamos obtenido dos fórmulas beneficio operativo sobre ventas eran los que nosotros podíamos hallar como margen y ventas sobre activos era lo que nosotros podíamos hallar como rotación entonces reemplazando nada más los términos como para que ustedes los puedan terminar de interpretar en su totalidad nosotros podemos hallar otra manera de la rentabilidad ya teniendo el margen de ventas y ya teniendo la rotación nosotros podemos hallar la rentabilidad entonces si nosotros multiplicamos 25 por 0.43 de la primera empresa nos da que su rentabilidad es de 10.75 y si nosotros multiplicamos 5 por ciento de margen de venta de la empresa B por su nivel de rotación nos da que su rentabilidad es de 14% entonces ya con esta información ahora yo les quiero volver a mandar la encuesta y volver a preguntarles ¿Albert te puedes volver a enviar la encuesta? Bien ahora ya conociendo esta nueva información en qué empresa ustedes invertirían ahora que ya saben que la empresa A les da un 10.75 de rentabilidad y que la empresa B les da un 14% de rentabilidad si ustedes tuvieran 10.000 pesos ¿volverían a invertir en la empresa A o lo volverían a invertir en la empresa B? Y ahí les dejo unos minutitos para que para que lo completen bueno fíjense cómo acaba de de revertirse los resultados ¿sí? Antes un 67% nos habían invertido en la empresa A y un 79% y ahora nos van un 79% en la empresa B con lo cual con esta información nosotros podemos decir que el uso de las inversiones de la empresa B es mucho más grande que el de las empresas A ¿sí? Es decir que tener altos márgenes de ventas no nos garantizan tener la mejor rentabilidad ¿sí? Y que la rotación de la mercadería es un concepto fundamental para poder comprender la rentabilidad de la empresa lógicamente existen empresas que tienen o sea se pueden encontrar una combinación de varias cosas podemos encontrar empresas que tienen altos márgenes y alta rotación que es el sueño de todo emprendedor porque no solo que estás ganando no solo que tenés un buen margen sino que encima estás rotando mucho ¿sí? O sea quiere decir que estás teniendo muy buenas ganancias también puedes encontrar estas dos situaciones de alto costo y baja rotación o bajos costos y alta rotación y también podemos encontrar una situación de una empresa que tenga bajos costos bajos márgenes pero también tenga baja rotación es decir que no solo que está ganando muy poquito por cada producto que vende sino que encima está vendiendo muy poco entonces esta es la empresa en la cual nosotros nos tenemos que concentrar y ver qué decisiones hay que empezar a tomar ¿sí? conocer conocer nuestra empresa y conocer nuestro modelo de negocio y empezar a manejar estos indicadores son muy importantes para poder empezar a tomar las acciones correctivas que puedan llegar a salvar o no a nuestra empresa en esta situación que estamos viviendo ¿no? Ahí les comparto mi pantalla nuevamente Bueno también he visto que de igual manera algunas personas siguieron votando por la empresa A y esto también es lógico no significa que uno no pueda invertir en la empresa A o no puede invertir en la empresa B la empresa A te da un 10,75% de rentabilidad y no es una mala rentabilidad y uno puede empezar a valorar un montón de otras cosas que puede decir bueno sí yo prefiero perder ese margen pero a mí me gusta el mercado me gusta el prestigio que me da me gusta las personas con las que me manejo gracias a este negocio quizás yo puedo conocer gente y se me abren otras puertas para otros negocios entonces no estoy diciendo que tiene una rentabilidad negativa y que no hay que hacer el negocio solamente estoy comparando una misma empresa con distintos precios en cual tendría una mayor rentabilidad y después sí existen otros tipos de percepciones u otros tipos de conceptos que uno los puede tener en cuenta a la hora de ver dónde quiere o dónde puede invertir bueno voy a tocar rapidito por unas cuestiones quizás de tiempo bueno voy a comentar un poquitito rápido esto de los indicadores ¿qué son los indicadores financieros? que es otro de los términos más importantes que uno por más chiquitito que sea su negocio tiene que manejar por lo menos estos indicadores que yo le voy a presentar para para poder comprender y entender mejor su negocio ¿sí? ¿qué son los indicadores financieros? son son aquellos que se utilizan para poder mostrar las relaciones que existen entre las diferentes cuentas de los estados financieros y que nos permiten poder analizar términos como la liquidez de la empresa la solvencia o sea qué tan solvente es nuestra empresa qué tan rentable es nuestra empresa qué tan eficiente operativamente es nuestra entidad ¿sí? dentro de un montón de finalidades que tienen porque la idea no es entrar tan en profundidad en estos temas que son a veces un poco más complejos dentro de la finalidad que tienen nosotros podemos ¿qué podemos hacer con los indicadores? podemos comparar una empresa con otra empresa del mismo sector si es que se dispone de esta información y generalmente se lo suele hacer cuando uno quiere hacer un proyecto de inversión es decir uno dice a ver quiero poner una panadería y uno empieza a averiguar ¿cómo es el rubro de la panadería? ¿tiene un buen margen? ¿tiene una buena rentabilidad? ¿rota mucho la mercadería? ¿es importante la zona? ¿es lo mismo ubicarme en pleno centro que ubicarme cerca de la municipalidad por decirlo o cerca de alguna escuela? entonces son todos estos conceptos que nosotros podemos llegar a investigar que es lo que se conoce como un estudio de mercado para ver si iniciamos un nuevo proyecto y nos largamos en un emprendimiento o si ya tenemos un emprendimiento y queremos agregar una nueva unidad de negocio dentro de nuestros emprendimientos ¿sí? ¿para qué también sirve? sirve para poder analizar la evolución de la empresa en el tiempo ¿sí? por ejemplo nosotros podemos decir el 2019 cerramos con una cuenta corriente de clientes en un promedio de 40 días es decir que tardamos 40 días en cobrarle al cliente cada vez que le vendemos cuenta corriente y hoy a 13 de junio hacemos el indicador y nos da que estamos en 43 días ¿qué pasó? estamos perdiendo 3 días ¿sí? estamos tardando 3 días más en cobrarle del cliente una cuenta corriente que le habíamos dado en otras en otras condiciones o lo mismo puede ser con el tema de las inversiones puede ser que nos estemos financiando más con dinero dinero de terceros o dinero prestado que con dinero de fondos propios puede ser que nos estemos estoqueando más de lo que se necesita o sea hay un mundo entero de indicadores que podemos empezar a trabajar en estas cosas y también por supuesto para realizar proyecciones es decir nosotros conociendo estos indicadores podemos decir bueno hoy tenemos por ejemplo la suficiente solvencia para poder incursionar en este nuevo negocio o para poder abrir una sucursal en otra provincia o dentro de la misma ciudad o sea poder realizar todo tipo de proyecciones que la empresa necesita hacerlo ¿no? dentro de los indicadores este por ahí más más importante y esto los nombro un poquito más rápido nada más por el tema del tiempo nosotros podemos encontrar índices de liquidez que lo que buscan es reflejar la capacidad de la empresa para poder hacer frente a los compromisos asumidos generalmente se los hace en el corto plazo ¿sí? lo que se busca con esto es saber qué tan valga la redundancia qué tan líquida está la empresa es decir qué posibilidades tiene la empresa de vender rápido su mercadería poder hacerse efectivo y poder pagar las obligaciones que tiene los índices operativos nos dicen y nos ayudan a evaluar cuál es la eficiencia que tiene la empresa en la utilización de los recursos ¿sí? cada empresa puede medir un indicador distinto por ejemplo en un supermercado puede llegar a tener como un indicador cuántos cuál es la rotación por metros de góndola que tienen los productos y sin embargo una panadería puede tener como un indicador cuál es el nivel de facturación que tienen o sea cada kilo de pan que produce cada empleado ¿sí? o sea cada empresa tiene sus propios indicadores y esto como les dije hoy no existe algo que esté estandarizado en algunas cosas se pueden llegar a tomar ya enlatados a veces como se los llama pero en la mayoría de los casos siempre es importante analizar la empresa de cada uno ¿sí? los índices de endeudamiento nos dice que indica cuál es el nivel de deuda que tiene la empresa y permite comprender si la deuda es si es poca si es elevada con respecto al patrimonio y lógicamente también si esta si esta deuda puede ser solventada o es solventada con mayor cantidad por fondos propios o si es solventada con mayor cantidad con fondos de tercero y el índice de rentabilidad que lo estuvimos viendo tiene como finalidad poder cuantificar la rentabilidad de la empresa y sirven para poder medir la efectividad de la de la administración de la empresa el manejo de los costos el manejo de los gastos y sobre todo poder convertir en ventas todas las las utilidades les pongo un ejemplo rapidito para que lo puedan visualizar para esto no los pongo con números sino simplemente quiero que lleven en la cabeza la importancia que tiene manejar estos números en un negocio y que esto se pueda aplicar tanto a una empresa de servicios para un profesional como para una empresa que vende productos ¿sí? tenemos por ejemplo el índice de días de clientes ¿qué nos dice el índice de días de clientes? este índice nos indica cuántos días la empresa tarda en cobrarle a sus clientes que los ha brindado en cuenta corriente ¿sí? cuántos días en el año se lo calcula siendo clientes sobre las ventas diarias yo les pongo un ejemplo ahí como para ayudar a interpretarles este índice vamos a suponer que tenemos X número en clientes y X número en ventas diarias y que como resultado de esta división nos dio 50 días bueno ¿qué significa 50 días? y esto depende mucho de la empresa porque si nosotros como empresa tenemos la política de cuenta corriente de vender de contado o en cuenta corriente a 30 días y estamos en una situación complicada porque quiere decir que nosotros le estamos cobrando cada 50 días al cliente ¿sí? ahora ¿qué pasa si nosotros tenemos la política de vender de contado o cuenta corriente a 60 días y nosotros le estamos cobrando a 50 días quiere decir que estamos siendo eficientes 10 días o sea le estamos cobrando al cliente 10 días antes de lo que nosotros nos habíamos planteado cobrarle con lo cual como le decía hoy estos indicadores dependen mucho de las políticas empresariales de las políticas que tome la empresa de las políticas comerciales pero si es importante para poder tomar decisiones porque si nosotros dimos una cuenta corriente a 30 días y estamos cobrando a 50 días estamos descalzados financieramente y tenemos que trabajar urgentemente sobre el área de cuentas corriente para decirle mira tenemos que trabajar en 30 días porque le estamos dando 20 días más de lo que pensábamos que le íbamos a dar después tenemos la tasa de rotación del stock la tasa de rotación del stock nos indica cuántos días mantiene la empresa en promedio todos sus inventarios en stock o dicho de otra manera cada cuánto la empresa logra rotar todo su inventario o todo su stock y esto se lo hace haciendo costo de mercadería vendida sobre las unidades vendidas vamos a suponer que nuestro costo de mercadería vendida era de 10.000 y vendimos 5.000 unidades entonces nos da un indicador de 2 2 en el periodo de rotación de 365 días del año nos da 182 ¿qué significa esto? que en promedio la empresa está tardando 182 días en poder rotar todo su stock que lo había comprado por ejemplo lo compró el 1 de enero bueno va a tardar 182 días en poder rotar todo su stock y poder oxigenar con nueva mercadería lógicamente que dentro de esto tenemos mercaderías que rotan constantemente todos los días mercaderías que no rotan tanto mercaderías que hay que tener por las dudas pero bueno este es el momento de empezar a analizar nuestro negocio y empezar a ver todo este tipo de cuestiones para poder comprender dónde son las decisiones que nosotros podemos ir tomando y corrigiendo para poder hacernos efectivos que hoy es lo más probable que muchos emprendimientos o muchas pymes lo estén necesitando y el otro factor importante era el de día de proveedores qué es lo que nos dice el día de proveedores los días de proveedores nos indica cuál es el plazo promedio que nosotros tardamos en pagarle a nuestros proveedores y por qué puse este número 45 como resultado sin importar el número de proveedores de compra diaria por dos motivos y por eso les dejo toda la fórmula completa porque qué pasa si nosotros como empresas tenemos la modalidad escenario 1 tenemos la modalidad de arreglamos con el proveedor la condición de pagarle cuenta corriente cada 30 días y nosotros armamos este indicador y nos refleja que en promedio a los proveedores le estamos pagando cada 45 días siempre y cuando estos 15 días extra que estamos tardando en pagarle no nos genere ningún tipo de interés ni no nos genere ningún tipo de costo bienvenido sea porque nosotros no le estamos pagando a 30 días le estamos pagando a 45 días ¿sí? ahora vamos a la inversa qué pasa si el proveedor nos dijo a nosotros segundo escenario nos dijo bueno yo te voy a dar cuenta corriente a 60 días tiramos los indicadores y nos sale que en promedio le estamos pagando cada 45 días es decir que le estamos anticipando la plata al proveedor 15 días antes entonces urgentemente hay que trabajar con el área de pagos proveedores y decirle qué es lo que está pasando le estás dando 15 días antes los cheques o le estás pagando le estás transferiendo 15 días antes entonces como les decía hoy es muy importante conocer para cada empresa este tipo estos tipos de indicadores ¿sí? ahora ¿por qué puse también 45 acá? porque ustedes fíjense lo que podría llegar a pasar si nosotros tiramos un indicador de venta de clientes que le cobramos cada 50 días en promedio a los clientes pero le estamos pagando cada 45 días a los proveedores quiere decir que nosotros estamos descalzados durante 5 días es decir que nosotros necesitamos pagarlo a los proveedores necesitamos de fondo para pagarlo a los proveedores 5 días antes de lo que los clientes nos están por pagar y si nosotros no tenemos la suficiente espalda financiera para poder hacer frente a esa situación y es muy probable que tengamos que recurrir a un préstamo o que tengamos que recurrir a un girón descubierto en el banco un girón descubierto es cuando vos no tenés no tenés fondo en el banco tu cuenta está en cero pero se hizo un acuerdo con el banco para que te permitan poder utilizar dinero en negativo sería por ejemplo hay empresas que esto depende mucho del nivel de facturación te pueden dar desde 15 mil pesos como te pueden dar 5 millones de pesos que vos no tengas depositado en tu cuenta y lo puedas usar igual pero bueno esto era lo que yo les quería explicar para que ustedes vean cuán importantes son manejar estos indicadores y que no son muy difíciles de hacerlo por eso intenté plantearlos de esta manera para que ustedes vean que muchas veces uno dice vos sabés que estoy vendiendo bien pero no sé dónde está mi plata o si yo tengo un buen margen ¿por qué me van mal? bueno estas cositas son las que hay que ir mirando básicamente como para poder empezar a encontrar algunos errores y para poder empezar a tomar las decisiones necesarias para empezar a revertir la situación después lógicamente seguro habrá que analizarlo mucho más en profundidad en caso de que las condiciones no se puedan cambiar pero por lo menos ya con esto tienen las herramientas para mañana poder sentarse en su negocio y poder empezar a analizarlo y poder decir uy me estaba equivocando mucho en el stock uy me estoy equivocando en el tiempo que yo le estoy cobrando a mis clientes ¿sí? entonces un poco con toda esta información ¿sí? la intención es que ustedes se lleven en la mente la posibilidad de poder entender de otra manera el emprendimiento la forma en la que se toman las decisiones la gestión los procesos los sistemas de información cómo se gestiona la cadena de valor son algunos de los temas que quizás la empresa necesita rever y necesita adaptarse ante este paso tan importante que estamos dando por este periodo de cuarentena ¿sí? que nos golpeó tanto a muchos emprendedores porque esto nos va a poder permitir transformar las pymes no solo poder generar nuevos modelos de negocio sino también tener un camino hacia la madurez y hacia el crecimiento sostenido en el tiempo como empresa es fundamental poder definir o redefinir la visión de la empresa muchos autores coinciden que a grandes rasgos que es la visión de la empresa la visión es la representación explícita de lo que la organización se plantea a largo plazo es decir cómo me veo yo con mi empresa en el futuro cómo me veo como empresa dentro de dos años o dentro de tres años ¿sí? este planteo de la visión lógicamente generalmente siempre está a cargo de los directores o de los dueños o de los mismos emprendedores pero lo importante es que esta visión sea clara y que esta imagen de futuro sea transmitida y compartida por el resto de todos los integrantes de la organización ya que esto se convierte como en una brújula para poder fijar los objetivos y volcar las estrategias del sistema hacia la obtención de los mismos pero como en todos casos mientras existen algunas empresas que se caracterizan por tener una claridad de su visión una claridad en sus objetivos estratégicos y donde la gente pareciera encontrar naturalmente su lugar dentro de la empresa para poder alcanzar estos objetivos existen otros emprendimientos u otras empresas u otras fines que habitualmente son la mayoría en los cuales pareciera no existir un rumbo claro dentro de la empresa ¿sí? donde muchas veces los propios empleados o los gerentes quedan un poco desconcertados ante los los constantes cambios en tanto en orientaciones como los constantes cambios en objetivos que tiene la empresa y en este contexto es muy difícil poder encontrar una motivación suficiente para el desarrollo de las funciones y muchas veces las energías se dispersan y se diluyen fácilmente entonces ante toda esta situación que nosotros estamos viviendo con esta pandemia y que nos vino a enseñar nuevas metodologías comerciales es el momento de redefinir los caminos ¿sí? para que los mismos puedan llegar a modificar nuestra nuestra metodología nuestros modelos de negocio seguramente vamos a tener obstáculos seguramente tendremos que movilizar la estructura nos tendremos que adaptar a nuevos escenarios tendremos que renegociar condiciones con proveedores renegociar condiciones con los clientes ofrecer de otra manera nuestros productos empezar a conocer lo que es el e-commerce empezar a tener capacitaciones online entablar relaciones estratégicas pero todo esto es muy difícil de llevar a cabo si no se tiene una visión clara y compartida que movilice los esfuerzos de la compañía ¿sí? entonces debemos tener una visión amplia de nuestras pymes o nuestro emprendimiento conocer con profundidad el negocio y entender que no hay una sola forma o una única manera de hacerlo sino que existen varias alternativas y formatos para los cuales las pymes pueden volver a ingresar en el mercado depende mucho de las características del producto los objetivos perseguidos las capacidades internas y los mercados a los cuales apunta el emprendimiento y hay una una cuestión muy importante por entender y por aprender que no importa el tamaño de la empresa ¿sí? estas cuestiones son tan importantes para una multinacional como para una unipersonal o un emprendimiento chiquitito porque todo esto permite poder encontrar funciones y posibilidades para el propio negocio debemos considerar la importancia de rever el modelo de negocio y si hay que modificarlo y hay que ir para otro lado o para otro rumbo no hay que tener miedo porque yo sé que a todo emprendedor a veces le cuesta mucho le cuesta mucho largarse tiene una idea durante mucho tiempo a veces está dentro de su mismo entorno quizás no encuentra el apoyo para decir dale largate pero lo que nosotros debemos hacer es analizar los negocios adaptarnos y seguir ante todas las adversidades pero hay una sola cosa que a partir de ahora no podemos dejar de hacer y que es que el éxito de los negocios ya sea a corto a mediano o a largo plazo solo va a ser para aquellas personas o empresas que ingresen en este proceso de conocimiento de renovación y de adaptación con una firme convicción y como parte integral de una estrategia empresarial y que bueno bueno con eso si Emanuel voy finalizado Ricardo muy claro y conciso tu exposición te agradecemos por eso gracias acá Eduardo Lazos hace una pregunta específica de Leo considera que en este tiempo de pandemia es mejor una mayor rotación de productos que tenga baja rentabilidad con una inversión mínima sería una manera de adaptarnos por lo menos para mantener el equilibrio la pregunta de Eduardo Lazos si mira Eduardo en este momento es una situación bastante especial y lo primero que debe primar es que espalda financiera uno tiene para poder solventar esta situación si muchos también preguntarán es momento de invertir en el stock y siempre se dice que es momento de invertir porque uno bueno acompaña a la inflación y por lo menos convierte la pérdida de valor de su dinero lo tiene en una cadería pero esto es una pregunta que habría que analizarlo con cada negocio en particular porque de nada nos sirve hoy si nuestras ventas no están bien o no vienen dentro de los niveles que nosotros nos veníamos manejando de nada nos sirve poder estoquearnos porque nos vamos a quedar con un stock pero las cuentas llegan y ese stock está ahí y toda nuestra plata lo pusimos en stock con tal de protegernos ante la inflación pero la venta no sale no surge entonces es importante tener bien estudiados estos modelos y depende de cada modelo de negocio si una vez analizado podemos analizarlo en conjunto y tomar la decisión de que nos podemos agregar a que vamos a tener una alta rotación bajando los márgenes bienvenido sea pero tengan en cuenta que si bajamos los márgenes y que esa rotación no nos acompaña vamos a estar en una situación complicada acá tenemos otra pregunta de Ángel David ¿qué opinión tiene usted con respecto al monotributista? porque es un gasto más y en este tiempo hay que resguardarse monotributista en cuanto al costo que sale el mes me imagino si debe ser eso al costo que representa y si lo que pasa es que lamentablemente nuestro país tiene un modelo de un ahogo financiero un ahogo impositivo muy alto o sea nosotros como país tenemos activos 160 impuestos más tasas y regulaciones que para el emprendedor es totalmente agobiante o sea se necesita urgentemente modificar las cuestiones impositivas y en este momento sinceramente prioricen como yo digo quizás no es lo óptimo pero tienen que priorizar sus emprendimientos tienen que priorizar su gente tienen que priorizar sus finanzas si se pueden pagar el monotributista y bueno lo tienen que seguir pagando y o si no el AFIP siempre te da planes de pago en caso de que uno por ahí no pueda priorizar el monotributo y se puede se puede adicionar a un plan de pago para para poder solventar esta situación Acá tenemos otra pregunta de la señora Carmen y ya nos lleva más a un contexto de actualidad poniendo de ejemplo Vicentín los activos como comentaste y otras cosas de la empresa ¿son propiedad privada? Sí lógicamente los activos de la empresa son propiedad privada y el acuerdo que hizo Vicentín es con el banco ¿sí? El gobierno emitiendo un decreto de necesidad y urgencia está está rompiendo todos los procesos legales que existen y está sobrepasando todos los procesos legales para para adueñarse de la empresa ¿sí? O sea el Estado es el que debería dar el ejemplo y el el gobierno en realidad no el Estado y el gobierno por medio de un decreto de necesidad y urgencia se adueña de una empresa que no solo que estaba en un concurso preventivo ¿sí? Que el otro día hubo una periodista que era Ernestina Pais que en el programa Infratable junto con Manuela Dorni muy muy segura le dijo que el concurso preventivo es la quiebra y yo le aclaro que el concurso preventivo no es la quiebra el concurso preventivo es una situación anterior a la quiebra en la cual la empresa le llama a sus proveedores y les dice miren yo estoy en una situación financiera muy complicada no les puedo pagar la deuda que tengo ¿cómo podemos hacer para arreglar esto? ¿sí? Vamos a suponer que hay 10 proveedores que le de mil pesos a cada uno y la empresa le dice te debo cuatro mil yo tengo cuatro mil pesos para pagar ¿cómo podemos hacer para arreglar? y empieza a negociar con los proveedores ¿sí? es un paso previo a declararse en quiebra si el concurso preventivo no avanza es la etapa que sigue en la quiebra además Vicentín tenía tres propuestas una de una empresa nacional y dos de dos empresas multinacionales que querían comprar Vicentín pero lo que el gobierno no quería era que esas empresas vengan a invertir o sea se adueñen de Vicentín entonces por ese decreto de necesidad de urgencia se adueña de la empresa pero esto no no debería ser así no es tengo la virome y hago lo que yo quiero bien antes de por razones de tiempo para antes de dar la última pregunta queremos dar anuncio del Club de la Libertad a las 18 horas se hace un homenaje a Adam Smith un economista uno de los creadores fundadores de la actual economía capitalista que dio buenos resultados en diferentes países sería bueno que lo que lo escuchen para ver en qué contexto él se desarrolló y quiénes lo están aplicando y le queríamos decir que vamos a presentar una encuesta apelamos a su honestidad para en la en la en la respuesta a la hora de responder para poder mejorando y perfeccionando las distintas charlas yo le paso la encuesta por el chat y la y la última pregunta que tenemos acá de la señora Carmen legalmente por un préstamo inferior al valor de la empresa el Estado Nacional lo puede expropiar como único camino no no existe la manera de poder expropiar sin poder cumplir todos los requisitos previos del concurso preventivo y de la parte judicial el gobierno lo que hizo fue por medio de un decreto de necesidad de urgencia sin pasar por el congreso sin pasar por los procesos que esto lleva solamente con un con un decreto de necesidad de urgencia saludeña de la empresa y lo peor de todo lo peor de todo es que ya conocemos que este gobierno justamente este tipo de gobierno no es el mejor administrador de empresas porque tenemos los ejemplos de YPF de Chicone de Aguas Argentinas o sea no de Aerolíneas Argentinas no no es que van a salvar la empresa porque el gobierno no se hizo cargo y otra particularidad no le podían pagar 500 millones de dólares a los acreedores y se hacen cargo de una empresa que debe 1.315 millones entonces ¿dónde está la lógica? no querer negociar con tus proveedores porque no tenés 500 millones para hacer cargo de los bonos pero sí asumir la responsabilidad y que no asume la responsabilidad porque de última la termina asumiendo el pueblo de hacerse cargo de 1.300 millones de dólares Bueno Ricardo te agradecemos por tu exposición hacemos referencia a que Ricardo es consultor de empresas secretario de gestión de la empresa cooperativa del banco CREICOP integrante de FECOR joven y presidente de IBAI Data Sociedad Anónima agradecemos agradecemos a la audiencia que con paciencia nos escucharon y esperamos que haya sido de agrado y que le haya resultado de valor gracias a todos nos despedimos gracias Ricardo bueno muchas gracias a todos los presentes gracias nos vemos hasta luego gracias Gracias.